Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Querido Silvio 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 Llevo en mi corazón de runa vieja y de palo santo la consistencia de una palabra la resistencia de los latidos Llevo el color de un alma entristeciéndose con la calma y amontonándose como un capullo que espera abrir Mañana Luzco el magullón finísimo de amar templado como la masa de un herrero Sobre el esternón lo mismo que una flor clavar con las agujas del deseo que siempre invade Con el paladar dulcísimo de amar con miel, carbón y sangre por las venas que siempre brotan pa' más pa' más belleza Música 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 Amén.